El país me llama, voy a ver pelar y con teca bailando Suga pan a la serie de la mañana Bien apretado con baño y su que me suelte Suga palo que llena mi gente Calma que sube, pinto sacude, el puse bailando y cauda lo pude Se pende la pinta y de que se consume Le rumba la corte, el pinto y lo mude El país me llama, voy a ver pelar y con teca bailando Suga palo hasta la serie de la mañana Bien apretado con baño y su que me suelte Suga palo que llena mi gente El país me llama, voy a ver pelar y duro aquí en el baile Hace un ritmo, no me guía, voy a entrar Se trata de bailar y me cae, la verdad Se trata de bailar toda la noche y se esquiva el rato Ahora que el mundo se lo va a vivir Hace mucha vez se lo gusta, se lo puede encontrar Suga palo y activado, lo que va a ser en esa vitamina Y cuando acabe todo el pibre en mi calo Tiene la receta, entonces como no tengo una creta Lo monte de la comida completa Suga palo y activado, lo que va a ser en esa vitamina Y cuando acabe todo el pibre en mi calo El país me llama, voy a ver pelar y con teca bailando Y su campo acaba 7 de la mañana Tiene la receta, entonces como no tengo una creta Y su que me suelte en su mamá Tiene mi fuerza en el baile El país me llama, voy a ver pelar y con teca bailando Oh, ojo, su hardcore a las del de la mañana Bien homenado con las que es su familia fuerte Y su malo viene fuerte Hector, donde acabe todo el pibre enissance Mira! Mira!